Así que cuando examinamos a los carnes de identidad, como mencionaré en la última parte, sobre la población con un microchip insertado, los chips que estamos viendo en los DNIs, pues ese no es el objetivo final del asunto, es simplemente el paso adelante. Dije hace años, en los años 90, ante el asombro general, que el objetivo era conseguir una población microchipeada conectada a un ordenador global. Bueno, ahora la gente ya no se ríe tanto como antes, porque el asunto del microchip se está convirtiendo en algo cada vez más patente. El carnes de identidad digital es tan solo una parte del camino hacia el microchip. La idea es microchipear a la gente y el fin es llegar a microchipear a los recién nacidos como parte del proceso de nacimiento. La gente es del código de barras. Y estos microchips van a ser mucho más pequeños que estén en la foto, según vayan mejorándose. Es una historia del UPI que os voy a leer para que os deis cuenta de esto. El Departamento de Estados Unidos para la Salud y los Servicios Humanos dijo el jueves que estaban a punto de testear una tecnología diseñada para ayudar a una monitorización más cercana de la población sin techo de la nación. Y de esta manera poder asistirles mejor. Fijaos, esto es lo que hacen cuando intentan introducir estas cosas. Empieza con los grupos más vulnerables y después lo expanden al resto de la población. Bajo el programa piloto que nació de una serie de pólizas que algunas academias adoptaron durante los dos últimos años, la gente sin techo que participa en diferentes ciudades será implantada de manera obligatoria con un marcador de identificación de radiofrecuencia que los asistentes sociales y los agentes de policía podrán utilizar para seguir sus movimientos. Los datos de estas estaciones de seguimiento que estarán montadas en puestas telefónicas serán transmitidos a la policía y a los trabajadores de asistencia social, los cuales utilizarán un software corriente de Windows NT para seguir los movimientos de los sin techo en tiempo real. En lo que ya se ha convertido en un problema social crónico, la gente que vive en casas de acogida y también en las calles no obtienen una asistencia médica adecuada y frecuentemente contribuyen al incremento de los niveles del crimen en grandes ciudades. Los patrocinadores del microchip implantable dicen que la tecnología evitará que los sin techo que han sido implantados, tanto hombres como mujeres, cometan crímenes y que a la vez será más fácil a los asistentes gubernamentales proveer servicios sociales como la comida y medicinas. Este es el mundo al que estamos moviéndonos de una manera tan rápida. La misma mierda, diferente caraculo. Excepto que esto es fascismo en la avanzada era tecnológica y que permite mucho más control del que Hitler pudo conseguir. Ordenada número 3. ¿Cómo consiguen hacerlo? El poder de la pirámide. También pueden utilizar el simbolismo de la tela de araña, pero el de la pirámide servirá, porque esa es la manera de cómo funciona. El sistema opera con una estructura de pirámides dentro de pirámides, como muñecas rusas, una muñeca más grande conteniendo a otra más pequeña. De esta manera, ellos utilizan pirámides dentro de pirámides, que a su vez contienen a otras pirámides. Si echamos un vistazo a cualquier organización de hoy en día, a esta universidad, por ejemplo, cualquier gobierno, cualquier negocio, cualquier corporación, su estructura es piramidal. En la base tenemos a la gran mayoría de la gente que trabaja para esa organización. Y según vas subiendo en la pirámide, vas encontrando menos y menos gente, pero que saben más y más sobre la agenda, y aquellos que están por debajo de ellos. Esto también funciona en sentido contrario, por supuesto. Eventualmente llegas al topo de la pirámide, la organización, y ahí es donde están las pocas personas que controlan la red y saben cómo funciona todo el conjunto, y por supuesto saben cuál es la verdadera agenda. Y al resto de la gente se les mantiene en diferentes niveles de ignorancia en cuanto a los verdaderos objetivos de la organización. La idea está en ocultar el conocimiento. Algo de este conocimiento es realmente avanzado, y está mucho más allá de las cosas que muestran al público en general. Se debe de mantener ese conocimiento en manos de unos pocos y mantener a la mayoría de la gente ignorante de ello. Si yo sé cosas realmente importantes, como la naturaleza de la realidad y de cómo la creamos entre todos, y esto lo oculto a todo el mundo, entonces estaré en una aventajada posición de poder, casi absoluto. Por este sistema piramidal, una red de familiares relacionadas entre sí, que se remonta a la antigua historia, ocupa la parte superior de la pirámide. La gente que creemos que están en control, como primeros ministros, presidentes, directores de la banca mundial, etc., ocupan una posición bastante inferior, y no son realmente la gente en poder. Estas son las personas que son puestas en la posición de administradores para convertir en realidad las decisiones que son dictadas desde las sombras por gente que la inmensa mayoría de la población ni siquiera saben que existen. De esta manera tienen la tranquilidad de poder manipular el sistema tranquilamente. Así que la gente la toma con Bush y dice, ¡Oh, es todo culpa de Bush! No, él es tan solo un vehículo. Él no es el gran hermano. Él es tan solo alguien que es colocado en un puesto de poder durante un corto periodo de tiempo, ocho años o por ahí, y que más tarde será reemplazado por cualquier otro que hará el mismo trabajo. Ojo, lo que no cambian son las fuerzas que hay detrás de esta gente que son las que dictan las decisiones. Y es por esto que vemos que las decisiones no cambian, aunque los gobiernos sí que lo hacen. Este es el sistema de pirámides dentro de pirámides. El sistema bancario es piramidal, y si vas a un banco, la persona a la que le das el cheque no tiene ni idea de lo que está pasando en la oficina del director del banco a unos pocos metros de distancia. Él no sabe lo que ocurre en un nivel superior ni siquiera el siguiente. Y solo cuando llegas al topo de la pirámide encuentras a los individuos que realmente saben cómo funciona el sistema completo. Porque la inmensa mayoría de la gente, más del 90% de ellos, que hacen contribuciones diarias en varios modos para construir este estado de prisión global, no tienen ni idea de lo que están haciendo ni de cuál es el objetivo final que hay detrás de él. Solo los pocos en la cima de la pirámide lo saben. Y así tienes a gente en todas estas diferentes organizaciones e instituciones haciendo sus contribuciones todos los días. Y no es que ellos quieran construir un estado fascista, pues también tienen hijos que vivirán en él. Pero ocurre que desconocen cómo sus contribuciones individuales, inocentes en apariencia, crean una suma de contribuciones que en realidad son todo menos inocentes. Solo los de la cima lo saben. Así que, controlando el tope de estas pirámides e instituciones sociales, ellos dictan estas decisiones comunes. Y el verdadero corazón mismo de esto es la constante, incesable necesidad de centralizar el poder, de tal manera que unos pocos tengan más y más poder semana tras semana. Este es el tope de la pirámide, manipulando a aquellos que falsamente representan el tope de la pirámide en la versión película de la realidad. Para crear la manipulación que nos lleva por el camino hacia la diranía. Y si miras a la estructura de la masonería o cualquier estructura de cualquier sociedad secreta, son exactamente iguales. Porque a lo largo de toda esta red de familias que solo procrean entre ellos, tienes a la red de sociedades secretas la cual es usada para asegurarse que tanto ellos como sus parientes ocupen los puestos de poder. Así que aquí tenéis la estructura de la masonería y la inmensa mayoría de sus miembros, porque hay mucha gente que dice es culpa de los masones. No, no lo es. La mayoría de los masones no tienen ni la menor idea de lo que forman parte de sus organizaciones. Solo unos pocos lo saben. Hay diferentes sociedades secretas como son los libres masones, los caballeros de Malta, los caballeros templarios y todas las demás que alimentan a los pocos elegidos que forman parte de esta otra pirámide superior a la cual llamo la pirámide de los Illuminati, pero a estas organizaciones les gusta darse los nombres a sí mismas y probar de intentar investigar a una organización que no tiene nombre. No es fácil, así que hay que darle uno. El nombre de Illuminati es uno que ellos mismos usan. A este nivel del juego es donde está el conocimiento real y desde donde viene la manipulación real. Así que incluso la inmensa mayoría de la gente de las sociedades secretas no tiene ni idea de qué va todo esto. Este es Albert Pike, un infame y famoso libremason estadounidense casi absolutamente adorado por las comunidades libremasonas que operan en los Estados Unidos. Él dijo esto. Las ficciones son necesarias para la gente y la verdad se convierte en mortal para aquellos incapaces de contemplarla en toda su brillantez. De hecho, ¿qué puede haber en común entre la gente corriente y el conocimiento sublime? La verdad debe mantenerse en secreto y las masas deben de ser adoctrinadas con porciones de la verdad que manipulen su razonamiento. Y ese es el agente corriente y el conocimiento sublime. La verdad debe mantenerse en secreto y las masas deben de ser adoctrinadas con porciones de la verdad que manipulen su razonamiento. Y ese es exactamente el juego. Mantener el conocimiento real en manos de unos pocos y la inmensa mayoría de la gente en la ignorancia del mismo. Coordenada número cuatro. Las técnicas de manipulación que nos llevan por el camino del estado de la vida.